Aplausos Diga, mente es hechizada Mire hermano Usted puede estar aquí Y resulta que su papá lo pudo haber entregado al brujo Usted no se acuerda, ni sabe Aló Muchos de ustedes sin saberlo El esposo o la esposa le llevó una fotografía El indio amazónico, usted todavía está allá en las oficinas Del indio amazónico Muchos de ustedes están enterrados en los cementerios ¿Les cuento un testimonio? ¿Les cuento un testimonio? ¿Me prometen que me van a dar una ofrenda de mil dólares cada uno? Escúcheme bien En Puerto Rico había una hermana que tenía un problema Pero no se lo vaya a decir a nadie ¿Me lo promete? Venía un espíritu por la noche y tenía sexo con ella Y la hermana tenía 25 años De estar en la iglesia Pero como a los cristianos le dicen Tienen a Cristo y el diablo se fue ¿Si o no? Aquí no Porque si el pastor tuviera esa mentalidad No me hubiera traído Aló Hay pastores que no me llevan Ni siquiera por si di Es más le dicen Cuidado con eso No lo no No Ni por si di me dejan entrar Y como está el pueblo Atado Y me llevaron Ahora por esa hermana Y empecé a ministrarle Y se le manifestó el pájaro ese ¿Hay alguien aquí boricua? Bueno Mira nene lo que me dijo el demonio Habló el demonio y dijo Mira Raúl Vargas Tú que tenías que venir ahí A la isla Hacernos daño Vete Vete para tu país Maldito Y le dije Ahora me las vas a pagar demonio Porque te voy a echar fuera Me dice Ay no me vayas a hacer daño Porque ya me enchabaste Estoy enchabao Aló O sea ya estoy Ya estoy perdiendo fuerza Y yo le dije ¿Y cómo entraste? Dijo Ella me pertenece Porque ella Ella le hicieron un trabajo Y la enterraron conmigo Y yo soy su marido Y no permito que nadie se le acerque a ella Por eso que muchas mujeres No se pueden casar Porque un espíritu incubo Le han puesto Para hacerla una solterona Aló Hay gente que es solterona Por trabajo de brujería Hay gente que Tiene enfermedades Por trabajo de brujería Por demonios Entierros Mejurjes Pactos Que han hecho con el diablo Aló Y yo le dije Pues ahora te tienes que ir Salió ese demonio Aquella hermana quedó libre ¿Cuántos salaban en nombre del Señor? Diga Hoy Me voy a desatar De Walter Melcocha Del indio amazónico De la santísima muerte De los santos Ustedes tienen que renunciar a Roma Aló Ustedes tienen que Desatarse de Roma Aló Porque nuestro destino No es Roma Nuestro destino Es Jerusalén ¿Cuántos aplauden al Señor? Desátate de Roma El pastor Los desata a ustedes Con el intelecto Los libros Y yo les vendo Dar un riendazo A los demonios En la cabeza Él les da pastillita Y yo les meto El riendazo Hoy Amén Pero hoy Se van a caer Las fortalezas Diga Se van a caer Las maldiciones De brujería Se van a caer Las maldiciones De hechicería Porque yo hoy Entro a un nivel Mayor de unción A un nivel Profético A un nivel Sacerdotal A un nivel De rey Mi mente Hoy va a ser Renovada ¿Cuántos aplauden En nombre del Señor? Mire Los once Chamuquitos Que afectan La mente De un cristiano Que tiene La mente Hechizada Anótelo Si quieres O si no Compres el material Temores Nocturnos Pobreza Miseria Eso casi no está En el hispano Obstrucción Que va a ser algo Y todo le sale mal Desempleo Espíritu de cantifla Que sabe hacer de todo Y no sabe hacer nada Pedro el escamoso Mala suerte Debilidad Debilidad Muerte Prematura ¿Aló? Autoestima baja ¿Usted no sabe Que muchos cristianos Que tienen autoestima baja? Que no los mueve Ni un tractor Hermano ¿Aló? Diga Hoy Mi mente Va a ser liberada ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Wow Dejemos a los hermanos De la mente De la mente Enferma Y metámonos Con los hermanos De la mente Acomplejada A mí nadie Me quiere Por ejito yo Yo soy 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 la Soy la Soy la que Lago Soy la que Plancho Diego Amigo Complejos Si tú tienes Un complejo Tú no vas a ser Un buen empresario Tú no vas a ser Un buen predicador Tú no vas a ser Un buen conquistador Dios quiere sanarte Y los complejos Para poderte meter A un nivel mayor Timidez Hay gente Que es tímida Le da pena Reírse Bueno Hay algunos hermanos Que no se ríen Porque no se han arreglado La dentadura ¿No? Entonces Tienen que reírse Pero hoy El Señor Te va a quitar La timidez El espíritu De la India María Va a salir Fuera hoy Los Guajalotes Van a salir Fuera hoy Los Guaraches Se van a ir Fuera hoy Pelemón Se va a ir Fuera hoy Aló Hoy la India Se va a ir Y van a ser Un conquistador Una conquistadora Aló Que va a marcar Generaciones ¿Cuántos le alaban? Aló Diga Complejo De inferioridad Hay muchos hermanos Que se creen Cucaraches Y le van a dar La graduación De mosquitos Y por eso Por tener una mente Tan microscópica Reciben cosas Microscópicas Y tienen un Cristo microscópico Un Dios microscópico Y un Espíritu Santo Microscópico Y un pastor Microscópico Una casa Microscópica Y no cargan Dinero De a 100 dólares Sino Microscópicamente Puras Coras Aló Porque todos Lo minimizan Hay un hermano Que dice por ahí ¿Cómo estás Baroncito? ¿Qué? ¿Cómo estás Baroncito? ¿Cómo estás Hermanito? ¿Usted no ha visto Esa gente? Estoy pidiéndole Al Señor Una casita Ay El Señor Dice Te la voy a dar Porque tú eres Muy humilde Mira El Señor No entrega Nada por emoción El Señor No es asmático El Señor No te entrega Nada por llorar Porque yo he llorado Mucho, mucho Y todavía no me ha dado Todo lo que quiero Dios se mueve Es por pactos Aló Eso no me gusta A mí me gusta Que me tengan láctima No que me comprometan Diga Dios se mueve Por pactos Dios se mueve Por principios ¿Cuántos aplauden Al Señor? Diego amigo Complejo de inferioridad Espíritu de derrota Abandono Abandono personal Si tú estás desmotivado Tú no te arreglas bien Porque como dijo Una hermana ¿Para qué? Si el esposo No me dice nada Dijo una hermana Me mandé a pintar el pelo Y él desgració Por la noche Y me dijo Mija ¿Usted para qué Iba a gastar la plata En ese pelo Tan feo? Diga Tengo que Diga Ahora si me les meto Al rancho Diga Tengo que cambiar La mentalidad Hispano Usted tiene que ponerse La mente de Cristo Y Cristo es judío Y un judío No pierde Siempre gana Aló Diga Soy un hispano Renovado Soy un hispano Renovado No soy un hispano Chusma